Con el proceso de paz reanudado entre Israel y Palestina, la esperanza de poder ver a sus seres más queridos ha vuelto a muchas familias. Ante el inicio de las negociaciones, Israel anunció que liberará a 104 palestinos presos en función de la marcha del diálogo. Esta mujer, Aise, que vemos en estas imágenes, espera ver pronto a su marido, ya que él está en la lista de 104 presos que próximamente saldrán de la cárcel. Mahmoud, su esposo, lleva encarcelado desde 1993. Ha estado en muchas listas, por lo que ella, hasta que no lo vea en la casa, no lo creerá. Aise lleva visitando a su marido más de 20 años y, según ella, él no hizo nada, pero lo acusaron de participar en una operación con el Frente Popular. Como Aise, todas las familias están muy nerviosas. No tienen información. Temen que la negociación no vayan bien y creen que es su última oportunidad y que si no salen ahora morirán en prisión.